...contagiarnos, ok? Esta es una canción vieja, 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 pero... Buena, buena, buena Ok, vamos adelante, explico rapidito Concursante número 1 Concursante número 2 Número 3, número 4 Y número 5, cabrón, sube, sube Número 6, eran 6 Ok, ok Rapidito ¿Quién va a ser el jurado? Ustedes No, tú no Basta La gente invitada, nuestro público maravilloso que nos acompañe en la tarde de hoy Ellos van a ser el jurado, ok? Bien, esto es facilito, facilito, facilito Después necesito a mi profe Para que me haga el modelo de los hombres, ok? Yuri, vente Vente, comadre, vente Ok, la canción dice así Suéltame la DJ Por acá, que no sé qué es lo que es el trame, ¿no? Sí Dale, no seas tímida, rompe abusadora Arranca el suelo con la batidora Dale, no seas tímida, no seas abusadora No, no seas tímida, rompe abusadora Ay, ay, ay Dios mío, yo eso que se lo estaba enseñando Yo como que me retiro este año Bendito Ay, Dios mío Otra muestra, otra muestra Sí, 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 rapidito Son diez segundos Y al inicio Eso Ay, ay, ay Junta, junta, junta Dale, no seas tímida, rompe abusadora ¿Qué es el trame, no seas tímida, rompe abusadora? El suelo con la batidora Dale, dime, no seas abusadora Vamos a dar la caca Oye La batidora Ay, Dios mío, querido La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora La batidora Ya, ya estamos en horario restringido Estamos en horario restringido Ok Ay, ay, ay Ok Comenzamos por aquí Concursante número uno Concursante número dos Número tres Número cuatro Número cinco Y número seis Ahí, ahí, ahí Estás atrás de la barra ¿Cuántas entradas vendiste, mami? ¿Cuántas entradas vendiste? Ok La número uno ¿De dónde viene? Venezuela No es falta Margarita Muchachos Tú eres maravilloteña como yo Ay, listo en el valle Ok Ok Concursante número uno Suelta la DJ Ok 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 Ayúdanos para acá Pájala Pájala ¡Ayúdanos! El solo con la batidora Salido que no pasa La batidora 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 ¡Bravo! ¡Aplausos para la número uno! ¡Concursante número dos! ¿De dónde vienes? Querida, ¿de dónde vienes? Venezuela, Choroní ¡De Choroní, Venezuela! Ok, vamos a ver la batidora de Choroní ¿De Trameltón? ¡Vamos adelante, adelante, adelante! ¡Esto! ¡Adiós! ¡Esto! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Concursante número tres! ¿De dónde nos acompaña, querida? ¡Venezuela! ¡Ay, no, no, no! ¡Y entonces, todos los venezolanos del tarima! ¡Estamos invadidos de venezolanos! ¡No, joder! ¡Sí, porque de colombianos no! ¡Mira, me pasó una anécdota bien cumbre! ¡Me fui a Egipto! ¡Oye, yo ilusionada que iba a comprar papiros originales colombianos! ¡Y adivinen qué! ¡Un colombiano vendiendo papiros! ¡No, qué tal! ¡Rico! ¡Venga, venga! ¡Adiós te lo dejo! ¡Sí! ¡Y los bonitos las palmas! ¡A los palmas! ¡Un colombiano! ¡Un colombiano! ¡Un colombiano! ¡Un colombiano! ¡Un colombiano! ¡Nos colombiano! ¡Un colombiano! ¡En el colombiano! ¡Esto! ¡Dios mío! ¡Concursante número 4! ¿De dónde nos acompañas? De Caracas, Caracas. ¡De Caracas, Venezuela! Vamos a ver cómo tiene la batidora en Caracas. Caracas, que no sé qué es lo que se trame todo. Sí. La denuncia timida rompe abusadora. ¡Ay, ay, ay! ¡La camita, la camita, la camita! ¡Yo! 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 ¡Ocho! Como dicen en mi tierra, aquí es el que menos puja, puja un alumín. ¡Concursante número 5! ¿5, no? ¿De dónde nos acompañas, mi amor? España. ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está la gente de España! ¡Eso! ¡Vamos a ver cómo tiene la batidora en España! ¿Para qué? No sé qué es lo que se trame todo. Sí. La denuncia timida rompe abusadora. ¡Ráquel! ¡Sí, Dios mío! ¡Ah, manita! ¡Ya! 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 ¡Oye! ¡Ya! 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 Ok, concursante número 6 La amiga, ¿de dónde nos acompaña? De México ¡Que viva México! ¿Dónde está la barra de México? Sí, por acá No sé qué es el barra de México ¡Sí! ¡Nos vamos por México! ¡Suscríbete al canal! el retiro. Concursante número 7. ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Venezuela! ¡Aplausos! ¡La bandidora, la 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 bandidora. ¡Aplausos! Bueno, rapidito. Teníamos, teníamos, ya va, ya va. Teníamos el concurso de Colidio para las Mujeres, que era el concurso de hombres. Pero el tiempo se nos acabó y qué más, me toca sacar colombiano otra vez. ¡Mira cómo mueve lo mala que el colombiano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha lefto la música, hijo! ¡Te amo! ¡Me puso contra la tira, dime el recuerdo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Última, la bandidora, 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 la bandidora. Ahora yo le traigo a Migallo, yo le traigo a Migallo, que viva Cuba, Italia, vamos a ver la batidora, y Colombia. ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ok, ok, ok. Vamos a parar aquí porque estamos en un horario restringido, nos van a volver a invitar para acá. Ok, quiero un fuerte aplauso para esos caballeros. Y vengan las damas rapidito para acá, rapidito, rapidito, tenemos dos minutos para terminar. ¡Aplausos para la número uno! ¡Aplausos para la número dos! ¡Aplausos para la número tres! ¡Aplausos para la número cuatro! ¡Aplausos para la número cuatro! ¡Aplausos para la número cinco! ¡Aplausos para la número seis! ¡Aplausos para la número siete! ¡Aplausos para la número siete! ¡OK, aquí, rapidito, rapidito, rapidito! ¡Aplausos para la número uno! Para los Para los tres ¡Se ha ganado! Ope, se acaba de ganar un viaje Ina y vuelta hacia Estudia Y además tiene dos meses De Zoom gratuito conmigo ¡Cócenlo! ¡Cócenlo! Ok, muchísimas gracias Dios me lo bendiga Mi nombre es Angie Nazga Pueden servirle Pueden seguirme en mis redes sociales Deseo que lo sigan pasando ricos Que Dios me lo bendiga Sigan disfrutando de la buena comida Y de todos los productos maravillosos De estos maravillosos artesanos Dios me lo bendiga ¡Hasta la próxima!